Estás escuchando, XHJM, Globo, ochenta y ocho punto uno. La estación que vive, comparte y disfruta todos tus éxitos. Transmitiendo desde Avenida Revolución mil cuatrocientos setenta y uno, Colonia Los Remates, Monterrey, Nuevo León, México. Veinticuatro horas de música con XHJM. Tres mil watts de potencia. La radio que toca más éxitos y límites. Globo, ochenta y ocho punto uno. Éxitos todo el día.